Para inculcar precisamente el cuidado hacia la salud de las mujeres, de las trabajadoras, de todos los que son los 37 centros educativos que conforman el sucovaca. Cada día va tomando más importancia y la mujer se va haciendo mayor conciencia, como comentaba la doctora, muchas veces por tabús o temas de que la mujer es penosa o que le da pena ir con un hombre a que le haga el estudio, no lo hacen. Y sin embargo, el no hacerlo te puede traer consecuencias que pueden ser hasta la muerte.